Una conexión maravillosa, Tauro. Se viene esa persona que quiere conquistar tu corazón. Una conexión que desde el primer momento vas a sentir, nada, como un rebote en el corazón, como un ¡ay, Dios mío! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Por favor! Yo creo que no vas a quedar para nada indiferente ante la mirada de esta persona, su conversación, no sé, su cara, sus ojos, su tacto. Para nada. Se viene una relación con compromiso, un compromiso que se ve firme porque ¿sabes qué? Aquí hay una especie de magia, una magia a la cual no vas a ser indiferente. Yo creo que es un fle... Hola, Tauro. Bienvenida a la guía angelical. Yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura para esta semana. Tauro, vamos a estar revisando tus energías para Sol, Ascendente, Luna y Venus en Tauro. Y vamos también, Tauro, a estar leyéndote para Tauro de todos los géneros. Así es que adapta esta lectura a tu situación, tu circunstancia. Aquellas situaciones que tengas que espejar con algunas personas. Adapta, adapta todo lo que vamos a estar leyendo porque es una lectura general y para lecturas personalizadas me puedes encontrar en mi página web. Abajo en la descripción de este vídeo vas a encontrar el link para llegar hasta ahí, para que hagas tu reserva conmigo directamente con fecha y hora. Empezamos. Empezamos. Empezamos entonces con excelentes noticias que vienen para ti. Cambios que me los ponen como que son bastante radicales. Dejas las épocas duras, difíciles. Ahora empieza lo bueno. Vienes a cosechar éxitos. Me dice que hay algún tipo de proyecto, algo en lo que tú estabas trabajando, algo que estabas intentando impulsar que vas a lograrlo de buenísima manera. Esta semana empiezas ese proyecto de éxito, llegas a ese éxito o ya estás viendo que el éxito está viniendo a ti. Pronto vas a estar celebrando. Dice que esto va a ir a mucho más. En algunos casos este éxito te lleva a que se te conozca o que tu trabajo sea reconocido fuera del ambiente habitual, que tal vez puedas llegar hasta el extranjero o que puedas resonar a nivel internacional. Estás brillando, estás digamos entrando a esa fama y por eso vas a tener bastante cuidado también porque me dice que hay gente que este éxito tuyo tal vez no le guste porque tal vez logrando este éxito estás dejando cosas atrás donde tal vez aprovechaban un poco de tu trabajo, de tu fuerza, pero tú tienes esa posibilidad de brillar mucho más allá. Así es que cuidado con aquellas personas que tratan de robar tu éxito, robar tu luz o que están tratando de alguna manera de aprovecharse de tu esfuerzo y tu trabajo. Me hablan también de alguna repercusión, como te decía, fuera de este ambiente donde tienes todavía mayor crecimiento, donde vas a recuperar mucho del esfuerzo. Empieza una especie de nueva época, una especie de nueva temporada, de mucha suerte, de mucha fortuna, sobre todo en todo lo que tenga que ver el extranjero. Puedes estar brillando tal vez en medios que hasta ahora para ti no habían sido demasiado conocidos o que no te habías expresado tanto por ahí. Puedes estar brillando en redes sociales o puedes estar justamente surcando a través de viajes o literalmente por una página web donde puedes estar siendo reconocido, reconocida mucho más allá. Son nuevos inicios y nuevos proyectos que vas a estar decidiendo y te vas a literalmente reconstruir de lo que eras. Te vas a ver todo este potencial y vas a reorganizar tu vida, tu trabajo, tu carrera profesional, tal vez tus estudios para ir mucho más allá. Hay una evolución tuya, donde dejas mucho atrás. Esto es parte de lo que a mucha gente no le va a estar gustando, que tú vas a estar dejando atrás cosas que ya las dejas pasadas. Porque tú ya subiste a otro nivel y se vienen nuevos proyectos que estás empezando a vislumbrar, que el universo te los está poniendo delante y que empiezas, ves, ahí está con la torre, guau, y con el 10 de oros. Hay muchos proyectos de gran éxito. Tú te estás reconvirtiendo o estás haciendo nacer nuevos proyectos y por ende dejas atrás etapas tuyas, etapas que ya no te favorecen o que te traían muchas dificultades, muchos problemas o que ahora simplemente estás abriéndote a esta nueva etapa y esta nueva etapa trae mucha luz para ti, trae granancias, trae mucho dinero de por medio. También te puedes estar saliendo de algún tipo de relación que ya no te favorecía para nada y creando un nuevo hogar, creando una nueva relación, creando un nuevo hogar para tus hijos si los tuvieras. Hay posibilidades de casarse o juntarse con alguien y sobre todo sabes que veo después como de una ruptura difícil, complicada, que tú digas yo estuve 10 años esperando por esta persona y ahora encuentro esta otra. Pues oye, nos casamos y nos vamos ya. O sea, sabes, como que es una decisión que la tomas muy rápida porque el universo te la pone delante y es que lo ves clarísimo. Hay posibilidades de cambios de casa, de mudanzas y sobre todo también de mudanzas en otras partes, por ejemplo, que tú te mudes al otro lado de la ciudad, que te cambies al otro lado de la provincia, que te mudes de país, o sea, hay mudanzas y nuevos comienzares que son drásticamente diferentes. Hay mucha suerte contigo y esto va a ser un poco envidiado por algunas personas, pero también te voy a decir que hay una etapa como oscura, difícil en tu vida donde tal vez se te había deseado mucho mal y todo eso queda atrás, se te abren las puertas, hay un abrecaminos maravilloso y esta energía puede ser por el tipo de gente que te rodeaba, que tú vas a estar, ya te digo, dejando atrás, gente que te robaba la energía, gente que te envidiaba tal vez y eso a veces carga, no nos damos cuenta, pero nos carga de energía negativa. También hay personas que te habían hecho para algunos algún tipo de brujería, mal de ojo, alguna cosa por el estilo, carga de energía negativa que ahora se te va porque viene un abrecaminos maravilloso de suerte de conseguir lo que tú quieres, de que se te abran las puertas hacia este nuevo futuro. Muchas lecciones dice que tuviste que aprender en este momento, pero tus rezos se ven escuchados por el altísimo o el mundo espiritual que te quiere bien. Un gran milagro que se abre por tus peticiones, por tus rezos y también porque tú te querías ver de otra manera, más allá. Qué impresionante, mucha energía de cambio y el reencuentro con gente querida, el poder estar con seres amados, el poder iniciar nuevas relaciones y sobre todo al nivel de los sentimientos, encontrarte con esa alma tan especial, tan compatible contigo, que desde el cielo se va a dar fuerza a esta relación, una reconstrucción de tu vida totalmente. Todos los que pidieron encontrar un amor de verdad, un amor en serio, rehacer su vida lo van a poder estar haciendo. Me encanta tu lectura, Tauro, me encanta. Literalmente se te abren las puertas del cielo, me dice. Qué maravilla, guau. Entonces, ahí vienen esos mensajes, ahí viene este tener que elegir entre todo lo nuevo que viene, todo lo, cómo se llama, ese gran milagro que veíamos. Mira, tenemos dos cartas del juicio, ese juicio que nos dice que el cielo nos está ayudando, que el cielo está con nosotros, que nos está abriendo esas puertas, que te dice, no te preocupes, Tauro, yo lo voy a hacer por ti, te lo mereces, ¿vale? Es tu momento. Y ahí vienen esas propuestas, dice, guau, con la carta del carro. O sea, esto viene rapidísimo porque el cielo lo ha decidido para ti, porque ya es tiempo de que se mueva tu vida, ya es tiempo de tener recompensas a tanto sufrimiento, ¿vale? Me dice también que aquellas personas que tienen que cortar con relaciones o soltar por fin a alguien, porque tal vez esa relación se cortó hace 10 años que estamos divorciados, ¿no? Pero todavía estamos de alguna forma aferrados, pues viene el momento de esa gran liberación, viene tu gran victoria en temas del amor y viene esa propuesta, esa persona que viene y literalmente te trae un craqueo emocional. Y sabes qué pasa, que esa persona la traen desde el cielo y te dicen, ¿qué, Tauro? Te decides, avanzas, mira lo que te hemos traído. Y yo no lo veo como una gran tentación, yo lo veo como que el cielo te está dando la gran oportunidad, la premiación. Tenemos dos victorias. Una victoria potente con el carro que te impulsa al avance y esa victoria de, oye, misión cumplida, lo has hecho perfecto, ahora te mereces algo más, algo más terreno. Entonces, a ver, ¿qué viene aquí? Aquí tú vas a estar teniendo esa iluminación de decir, oye, yo creo que me lo merezco, yo creo que esta persona que está viniendo a mi vida es algo bueno, me tengo que dejar de todos los conflictos que tenía con la persona anterior, me tengo que dejar con, espéjalos si fuese que es justo la persona que te gusta, Tauro, que está soltando a alguien. Y que aquí va a haber un, a ver, el cielo me está bendiciendo, ¿no? Con la carta de Ganesha, que otra vez nos habla de este mundo espiritual, que nos quiere traer todo lo bueno, que nos quiere traer la abundancia, nos quiere traer el amor, nos quiere traer lo bonito. ¿Qué sigo yo, no? Con esa otra persona ahí dando vueltas, que solamente me trajo conflictos, que me trajo enojos, que nunca me dejó ser yo, que nunca me dejó. Y viene, ya te digo, esos mensajes de esa persona especial, ¿no? Donde tú te vas a ver a elegir, elegir. Sigo con el pasado, sigo con el pasado, sigo con el presente, ¿qué he aprendido de todo esto? ¿Qué es lo que tengo que ir? ¿Hacia dónde tengo que ir? Me habla de una persona, una amistad, que te puede ayudar de alguna manera a ver y romper esas barreras, porque me dice, Tauro, si fueses tú la persona que tiene que darle este consejo a alguien más, lo tendrías clarísimo. Pero como se trata de tu vida, dice, no lo ves claro, ¿vale? Pero si fuese tu mejor amigo, tu mejor amiga, que te dice, Tauro, suelta el pasado, vete a por lo nuevo, mira qué bien que te lo están trayendo, no lo pensarías dos veces. Así es que esos miedos de avanzar, ¿qué hago? Suelto, todo lo del pasado se está resquebrajando y el universo te lo está retirando porque te está trayendo todo lo nuevo. Y lo nuevo ya te lo está poniendo en bandeja. Una persona que te quiere, una persona que te ama, que tal vez hasta en secreto está sufriendo por ti, ¿vale? Que tal vez está esperando y está haciendo todo lo que puede para ese acercamiento, esa relación bonita, ¿vale? Que tal vez hasta cree que no vas a decidir por él, por ella. Que tal vez le estás dando tan poca cabida, ¿no? Que mira que tal vez es, mira que se había quedado esta aquí abajo, esa relación, esa relación estable, feliz de vamos a edificar, vamos a crear esa relación estable, vamos a crecer, ¿no? Y me sale, a ver, ¿ves? La felicidad que viene, esa relación feliz. Es una especie de alma gemela, es un alma compatible. Tú tienes que haber sentido ya algo que te tocaba. Tauro tienes que haber sentido ese flechazo, tienes que haber sentido algo así, es lo que me están diciendo. Tú cuando conociste a esa persona o cuando le tienes al lado, porque es alguien, para mí es alguien que ya tienes al lado, si no está llegando, pero ya, ya, ya mismo, porque las cartas eran de ya, justicia divina que se empieza a ejercer, esta persona es ese flechazo, esa persona que te deja casi sin respiración, ¿vale? Le sientes en el corazón, ¿vale? Y esta persona que está en silencio, es como que te quiere en silencio, mira, Libra, Pisces, Sagitario, esa persona que tal vez te quiere, pues, totalmente en silencio, pero que está como a la espera de que podáis estar juntos. Yo siento que esta persona es como que tuviese esa sensación dentro del corazón que dice, Tauro va a estar conmigo, Tauro va a ser mía, mío, vamos a llegar a ser algo. Y mira tú, te tiene en el corazón, aunque ahora mismo tenga esa duda, porque se siente que no lo logra, pero hay algo en el fondo del corazón que le dice, Tauro va a estar conmigo, ¿vale? Hay algo, ves, que clama, de alguna manera, sus rezos van a ser escuchados o son los tuyos, ¿no? Y van a ayudar. El mundo espiritual viene en vuestra ayuda para empujar a Tauro o a esa persona, ponte en el lugar de todo lo que me están hablando, porque tal vez hay una parte que es tuya, una parte que es de esa persona, pero el mundo espiritual viene en vuestra ayuda para unir en esta relación. Guau, ves, la familia, os va a unir, os va a unir, ay, el mundo espiritual cuando se propone, mira, y alguien puede decir, no, no, no quiero escuchar, no quiero, no quiero, no quiero, pero el mundo espiritual os está uniendo, ves, estratégicamente os está uniendo, venga, que me quedo con esta. Ok, vamos a pedir cartas, mensajes, mensajes que esta persona le quiere dar a Tauro o que Tauro le quiere dar a esta persona, mensajes, mensajes, sobre todo que esa persona le quiere dar a Tauro. Te espero, te amo y te espero, dice. A ver, ¿qué mensaje? Se necesitó tener que separarnos o dejarnos, ¿vale? y me gustaría decirte cómo me siento. Ojo, ojo que aquí tal vez con estas sensaciones, esta persona tal vez ha tenido que dejar de lado un ratito a Tauro o Tauro, tú a esta persona, porque hay alguien que todavía no está, todavía no se da cuenta de todo lo que el mundo espiritual está trayendo y tal vez estaba sufriendo demasiado, porque aquí hay alguien que ama, que sufre mucho por no estar juntos y tal vez ha tenido que dar un paso para atrás porque su sufrimiento podía ser mayor, ¿vale? es como una especie de amor platónico, ¿no? O un amor donde sé que hay bola aquí, sé que algo va a pasar, pero doy un pasito para atrás porque lo estoy pasando mal. Puede ser que sea Tauro que como va lentamente todavía no da los pasos necesarios y esta persona ha tenido que dar un pasito para atrás para no sufrir, ojo. Y alguien que te dice que le encantaría poderte decir todo lo que siente o cómo se siente. Vamos a ver qué más. ¡Guau! Un compromiso que viene para vosotros. ¡Qué bonito, eh! Me encanta esta carta. Un compromiso. A ver qué nos dicen. Una cosilla más. Alguien que viene a conquistarte, Tauro. ¿Vale? Viene tu chambelán ahí con las flores, el pony. Viene con todo. A ver, ¿dónde está la cajita de bombones? No lo sé, pero te trae un castillo y todo. ¡Qué bonito! ¡Guau! Y la gran conexión. ¿No te dije que aquí había una gran conexión entre vosotros? Te lo dije porque lo sentí, lo sentí. Una conexión así de... ¡Ay! Lo sentí. Total, total. Venga, vamos a pedir cartas adicionales que nos quieran decir. Hay una fuerte atracción entre vosotros, vosotras. Es un verdadero amor, tal cual lo estábamos diciendo. ¡Ay, qué bonito! ¡Tauro! Yo también quiero de esto. Y las puertas se os están abriendo. No te dije desde el inicio, Tauro, que había puertas abiertas por ahí. Venga, vámonos, 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 vámonos a Charms, a ver qué te dicen los Charms. Bueno, ok, aquí hay una regeneración de tu abundancia, pero también de esa vida bonita, de esa vida... A ver, a ver. Mira, todo lo que tú esperabas empieza a llegar. Tiempos de estabilidad, de crear parejas estables, parejas felices, parejas que se aman, que se adoran muy a pesar de cualquier adversidad. Viene una etapa de regeneración y abundancia. Todo lo que esperaste, lo que trabajaste con mucho tiempo, con mucha dedicación, todo empieza a llegar a tu vida. y vámonos por signos, signos de Leo, Virgo, Sagitario, Acuario, Géminis, este es Cáncer, Capricornio, uno más, uno más, uno más, uno más y bueno, Tauro mismo. Y vámonos por letras, Tauro, a ver, qué letras te acompañan en esta lectura, la M de la Mati, la María, la Marta, la E, la E de Ernesto, la P de París, tal vez, la G de Georgina, la A de Ana, la H de Héctor, la C de Camila, la F de Francesca, la T de Talía, la J de Juan, la X de Jimena. Angelito mío, comenta, comparte y déjame tu like a este vídeo, suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este, sígueme por todas las redes sociales, un besito muy gordito, que estés muy bien, nos vemos pronto, bye.